¡Suéltame! 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 ¡Eh! 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 ¡Y del serán perro! ¡Cuál es la caravana! ¡Tú picadas! ¡Con más sabor! ¡Y de mucha fuerza! ¡Fuerza! ¡Ja, ja! Tú sabes como el sol, te gustas el acero Te agotan las mujeres y la cervecita Pero no te haces mal, no te vas a enrojar También ganas tan más de la cervecita Las cervezas y las mujeres Con amor Nosotras como el sol, te gustas el acero Te gustas las mujeres y la cervecita Pero no te haces mal, no te vas a enrojar También ganas tan más de la cervecita Es no tan velosa Si yo te quiero a ti Y te caprichosa Si tú eres un para mí Pero la cervecita Tu vida está más bonita De los que yo conocí Y con mi casalina Y siempre era mi vida Mi querida mujer ¡Vamos! A ver con las palmas arriba Vamos sonando, vamos con las palmas Espero que suene arriba, arriba ¡Siguiente! Vamos con las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es caravana, mira! ¡No más sweet! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué pasó! ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ey, ey, ey! ¡Se mueve, se mueve! Música ¡Parecita! 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 A ver, vamos Carabando, vamos a hacer una equeografía Vamos, arriba ¡Arriba! ¿Cómo dice? Pero soy padre, es rura Rodando Es el que dice, simplemente así, mirá Es la batería llamada, y el que dice ¡Una! ¿Cuál es a él? ¡Mujer bonita! ¡Fuerza! Te quiero No sé cómo te sientes Que me mando tu mirada, que me muero, que me muero por tenerte Que de ti, yo me llamo a él Siento una cara, siempre siente Y te quiero que te amo ayer y de noche nunca vengo a enseñarte Pero tú me ignoras, mujer ¡Mujer bonita! 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 Que me mata tu mirada, que me muero, que me muero por tenerte Que de ti son la mujer Se me gusta, no sé gritarme Que te caigo y te llamo y en la noche no me conozco de sonar Pero tú me ignoras No te das que me está matando, pobrita mujer, no te das que me está chateando No te das que me está chateando, pobrita mujer, no te das que me está chateando Mira a mí, no me no es más, poquita y bonita No te das que me está chateando, pobrita mujer, no te das que me está chateando No te das que me está chateando, pobrita mujer, no te das que me está chateando Mira a mí, no me no es más, poquita y bonita Ahí va que la mano, eh, con más, con más amor No te das que me está chateando, pobrita mujer, no te das que me está chateando